Durante la instalación del Consejo Consultivo del Medio Ambiente en Mérida, se pidió que el trabajo de ese grupo plural de la sociedad no se quede en diagnósticos ni declaraciones en papel, sino que se pase a los hechos a la solución de problemas concretos en ese rubro. Julia Fraga Verdugo, jefa del Departamento de Ecología Humana del Simvestaf Mérida, pidió que ese consejo no se limite a elaborar diagnósticos, sino que establezca estrategias concretas para combatir los problemas del medio ambiente. Por su parte, George Anghuk, representante de la Agrupación Mérida Verde, sugirió que las primeras acciones al respecto se den dentro de la comuna. El Consejo Consultivo del Medio Ambiente en Mérida está formado por 35 personas, entre funcionarios municipales, estatales y federales, representantes de agrupaciones empresariales, asociaciones civiles, centros de investigación y universidades. Entre sus tareas está estudiar los problemas sobre ese tema y poner soluciones. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.